Proveniente de una familia de actores, se exilió a causa de la Guerra Civil Española, primero en el norte de África, Magreb, y posteriormente en Sudamérica, desde donde llegó finalmente en 1940 a México, país en el que se estableció hasta su muerte. Su padre, Amalio Alcoriza, tenía una importante compañía teatral con la que representaba en especial dramas policíacos y género flamenco. Su madre, según Alcoriza, era una gran actriz de formación clásica a quien le disgustaban los géneros menores que se veía, obligada a representar con la compañía familiar. Toda la compañía permaneció unida hasta llegar a México, donde sólo pudieron subsistir unos meses. Alcoriza pasó a formar parte de la compañía de las hermanas Blanche, a las que, posteriormente, recompensó dándoles varios papeles en sus películas. Colaboró varias películas con Luis Buñuel en ocho de sus guiones. Grandes amigos, Alcoriza no vio valorada su obra como el Calandino, lo que siempre le pesó, más aún cuando era considerado su discípulo. Algo que él siempre negó tajantemente alegando que Buñuel nunca le dio clases. Insistía Alcoriza en que las similitudes podían venir dadas por las fuentes culturales comunes, pero nunca de una imitación o una relación de profesor-alumno. Sin embargo, gracias a la crítica especializada, hoy varios títulos de la obra de Alcoriza han sido revalorados, destacándose obras como Motlayucan, 1962, Tiburroneros, 1963, Tarahumara, 1965, Paraíso, 1970, Mecánica Nacional, 1971, Presagio, 1974, y Las Fuerzas Vivas, 1975.